ocurrió en la tercera sección de la colonia Chico y bueno, desgraciadamente va en aumento de la inseguridad en este municipio de Valle de Charco gobernado por el perrevista el arquitecto Ramón Montalvo Hernández que bueno, es el descontento de los habitantes de este municipio, Luis y esto porque pues ahora despidieron a 30 elementos de seguridad pública se dice que para no pagarles el aguinaldo si así la inseguridad con policías está a la orden del día ahora imagínate sin oficiales en las calles y todo por no querer pagar aguinaldo así que pues esperemos que no se dispare aún más la inseguridad en este golpeado municipio pues el alcalde nada declara de que está en focos rojos él dice que no pasa nada, que no pasa de un asalto en la calle cuando es todo lo contrario y sobre todo donde está la delincuencia, Luis es en esta colonia, está sentada más porque bueno, también hablaron de las luminarias que se gastaron millonadas en este programa pero en esta colonia pues de luminarias nada que da paso a esto pues la inseguridad a la orden del día a la hora de salir de tu casa pues también te están asaltando y las autoridades ni sus luces ahora menos sin policías, Luis, así la situación observas tú menos movilización policíaca o presencia policíaca en Valle de Chalco que hace algunos años o ha aumentado, se han tomado medidas o realmente sí se ha dado un abandono total a la seguridad de este punto así es, está, tú lo acabas de mencionar, el abandono total y sobre todo pues en descontento como te comentaba de los habitantes de este municipio que ya no saben ni qué hacer, Luis porque ya salen con temor de sus casas aún siendo a plena hora del día como le ocurrió a esta señorita que bueno, estaba en su casa y pues lamentable sorpresa se llevaron sus familiares cuando llegaron a la misma y se dieron cuenta de este terrible asesinato a esta mujer y pues sí, un aumento desgraciadamente es algo generacional en el Estado de México no solamente en Valle de Chalco la violencia en el Estado de México es algo terrible es realmente en todo sabemos de tramos carreteros donde hay asesinatos, donde hay asaltos y muchas veces se preguntan a las autoridades por qué surgen los justicieros anónimos por qué hay personas que se hacen justicia por su propia mano y ahí está la respuesta las autoridades no son capaces de ante una policía que no tiene salarios ¿qué le queda al policía? recibir un soborno muchas veces de un grupo de delincuencia organizada para seguir operando te agradecemos mucho el reporte compañera Gabriela Hernández desde el Estado de México gracias Luis, hasta el lunes muchísimas gracias pues ahí está sobre la mesa la violencia en el Estado de México